¡Buenos días! ¡Buenos días! Para hoy estaremos viendo el tema de los tipos de dibujo, las herramientas y las técnicas. Para los tipos de dibujo. En los tipos de dibujos podemos mencionar el dibujo artístico, dibujo técnico, dibujo geométrico, dibujo mecánico, arquitectónico, animado a mano alzada, entre otros. Cada uno con sus técnicas, sus herramientas, sus soportes. Principalmente para el dibujo artístico. Es el más práctico, el más utilizado, el más básico. Y para este se aplican diferentes técnicas, el dibujo artístico, desde el común o el básico lápiz, hasta técnicas más complejas, utilizando algunas técnicas. Secas o húmedas, en el caso de técnicas de dibujo o técnicas de pintura. Las herramientas básicas necesarias para el dibujo artístico, desde el lápiz, el carboncillo, la tiza, el crayola, el marcador, la plumilla. Así que para cada uno de estos necesitas herramientas, herramientas y soportes, indicadas para cada uno. Son los tipos de papel, los diferentes modelos y formas de lienzo, con sus diferentes tipos de tela, el cartón, los taponcillos. Y cada uno, pues, con las diferentes temáticas que se pueden aplicar. De las temáticas más sencillas, hasta las temáticas más complejas. Las técnicas de dibujo y pintura se dividen de acuerdo a cómo se diluyen y fijan los pigmentos sobre el soporto de pintura. Una de las experimentadas de todas las técnicas características dentro del mundo de la pintura, en abordar las diferentes temáticas, puede poner en práctica todas aquellas técnicas que difieren de una manera u otra forma clásica de pintar o de dibujar. Por ejemplo, las ceras, el gaucho, los lápices de colores, la tinta, la caña, el acrílico, el pastel, nos ofrecen una gran variedad de posibilidades y texturas y efectos y sensaciones que se pueden aplicar para los diferentes tipos de dibujo, principalmente en el dibujo artístico. A través de las explicaciones, podrás llegar a dominar de una manera de técnicas, de dominar técnicas, hasta aplicar sobre cada temática, sobre cada concepto, sobre cada soporte, aplicando técnicas y utilizando diferentes herramientas. En cuanto al dibujo artístico, también otra de las técnicas, como la cera o lápiz estrayola, que tiene cualidades de cera, cualidades de aceitoso. Las pinturas de la cera es uno de los medios pictóricos más antiguos que existe. En la antigüedad se trabajaba con una técnica muy parecida, denominada en cáustica, que presentaba una gran complejidad. Las ceras modernas se pintan con gran facilidad y sobre ellas se pueden efectuar numerosas intervenciones técnicas. ¿Qué son las ceras o lápiz de cera? Conocido lápiz estrayola. A pesar de que se ven tan así, tan sencillos, tan básicos, con esto se pueden lograr muchas técnicas, muchas formas de aplicarlas, muchas formas de combinaciones, de formas de aplicación que se pueden hacer. Las ceras constituyen un medio sexo que no requiere de pintado con pincel. Se presentan en formas de barritas compuestas básicamente de cera virgen y pigmento. En la fabricación de la cera se sugiere, o sea, sigue un proceso donde la cera es fundida mediante calor al baño maría, una vez derretida se añade el pigmento y se amasa hasta obtener una mezcla homogénea que finalmente se modela y da forma a las barritas de colores, los famosos crayones. Las ceras se disuelven en esencias de trementina o agua, o aguarras, y ofrecen un acabado mate y permiten la creación de transparencia así como la, como de gruesos empastes y pinturas. Pueden aplicarse sobre cualquier superficie, pero la más adecuada es el papel. ¿Ya? Como indica, la superficie más indicada, el soporte más indicado para la cera es el papel. La cera de colores se pueden adquirir en diferentes presentaciones, en estuches que como mínimo suelen contener seis colores y que se encuentran en los comercios de bellas artes, en áreas escolares y en las papelerías, ¿verdad? Es una herramienta de dibujo, una herramienta de pintura, un material de dibujo, pintura, que es utilizado desde la temprana edad, desde la escolar, escolar prácticamente, o desde que el niño, la persona tiene esa facilidad para sostenerlo y poder determinar una marca sobre un soporte, sobre un papel, hasta lograr las temáticas más complejas aplicando diferentes técnicas. El crayola permite ser disuelto, ¿verdad? Además, le da facilidad y disolución del color por el bajo punto de fusión trasera presenta posibilidades de diluir el color con un pincel impregnado de esencia de trementina. La disolución del color permite al mismo tiempo realizar mezclas entre dos colores y tonos. Permite también hacer las mezclas, las combinaciones utilizando ese tipo de aceites, ya sea el aguarrado o la trementina o por calor también permite ser disuelto o diluido el color de crayola o el color de cera. Con el pincel mojado en esencia de trementina la superficie se licúa y adquiere una gran apariencia parecida a la acuarela. Se disuelve luego que lo tiene en barra puede ser disuelto para lograr otros efectos sobre el soporte creando sensación o apariencia de la acuarela. Pero la cera es completamente insoluble en agua mediante el aguarrás el color se extiende líquido sobre la superficie del papel aunque sin consistencia de la pintura densa. son los cambios las características que tiene esta técnica esta herramienta este material para pintura o para dibujo. Los pasos en primer lugar se realiza un trazo directamente con cera sobre el color anterior se superpone un color más oscuro ya se puede hacer el matice combinaciones de colores sobreponiendo un color sobre otro y luego se le puede pasar con el pincel húmedo o impregnado de esencia de trementina y se efumen los colores es como cuando se utiliza en la apariencia como cuando utilizas el agua sobre la témpera o el acrílico igual el disolvente el diluyente para el los lápices de cera o los crayolas es la trementina o el aguarrás por ser un pigmento grasoso aceitoso necesita de disolventes más fuertes para poder diluirlo o poder hacer las combinaciones básicas sobre el papel la fusión de la cera la fusión de la cera el punto de fusión de la cera es muy bajo tanto que hasta frotar con los dedos es una superficie pintada para que el mismo calor del cuerpo provoque una completa fusión del color también como es de cera también el calor permite diluirlo disolverlo sobre la superficie el principio para fundir el color basta con utilizar los dedos pero existe otro procedimiento consistente en trabajar la cera sobre una superficie templada de modo que el color se haya fundido directamente las ceras son transparentes sobre un color oscuro y no se puede pintar otro más claro directamente si bien es cierto que un color claro modifica el tono de otro color oscuro logran ahí las diferentes combinaciones igual como otras técnicas se logra las combinaciones de fusión de la cera es muy bajo la fusión de la cera será suficiente frotar con los dedos para la superficie pintada como para fundir o mezclar dos capas de color en esto se da la superposición de colores oscuros para poder hacer la superposición de colores oscuros debe haber primero una primera capa una primera como dice la primera mancha o la etapa de manchado que todo técnicas de dibujo todo procedimiento en dibujo lleva las diferentes etapas desde el boceto hasta la aplicación de los colores usando la técnica igual en las técnicas de pintura primera capa segunda capa tercera capa hasta lograr los diferentes detalles de la técnica o de la temática a lograr empastes de cera opaca también se hacen los empastes en una zona aguas arrasadas o sea impregnada con el agua ras con un color oscuro como es el azul permite perfectamente la aplicación de empastes de un color mucho más claro por ejemplo el blanco el empaste es una mancha realizada mediante bastante presión de manera que el color aplicado quede compacto sobre los superficies de papel la gran densidad del empaste hace que de momento la transparencia del color queda anulada cuando se quieren realizar matices sobre una superficie uniforme los empastes se corresponden con los colores más claros y los colores más oscuros no deben aplicarse con presión ya que pueden pintarse perfectamente sobre capas inferiores entre otras de las técnicas las ceras en las ceras permite empastes con cera fundir la cera del encaje general de la pintura en cada general de la forma la cera fundida directamente el grado de fusión de la cera es tan bajo que hasta el propio calor que desprende de la mano para retirla en una zona que se pinta con varios colores superpuestos y puede fundir mediante el roce o con la yema de los verdes y es para otra de las técnicas aplicadas en el dibujo artístico también se puede mencionar el guas el guas es una técnica como cualquier otro medio pictórico donde se ha determinado un propio procedimiento sin necesidad de competir con otras técnicas los artistas utilizan el guas no lo hacen en sustitución del óleo sino por resultados que con él se puedan obtener son efectos que cada artista desea lograr a comparación pues con otras técnicas antes que se descubriera la pintura al óleo y se importara a Italia desde los países bajos los artistas medievales y góticos empleaban la técnica del templo como medio principal de expresión de su obra y es un principio al templo que se fabrica con claras de huevo y pigmentos posteriormente que se elaboró también con gomas arábigas y una resina natural como pigmento mezcla mezcla natural que se descubrieron en su momento y que fueron utilizadas como plantas de pintura con la aparición del óleo el templo quedó relegado a trabajos de ilustración de libros hasta que recuperó cierta importancia con la vanguardia de finales del siglo XIX y principios del siglo XX desde entonces son muchos los artistas que pintan al templo conocidos como la témpera o gouache en esta unidad se van a estudiar vamos a ver o estudiar principalmente las aplicaciones del gouache como ustedes verán se trata de una técnica sencilla pero con numerosas posibilidades una etapa es la pintura por capa para empezar hay que situar la pintura al gouache dentro del grupo de las pinturas solubles al agua y donde la composición del gouache es idéntica a la acuarela pero su procedimiento es completamente diferente parecido pero procedimientos diferentes el gouache a diferencia de la acuarela es un procedimiento opaco pastoso y con un gran poder de cobertura las características permiten desarrollar una pintura que puede ser puntuosa plana en cuanto a textura y color las posibilidades de gouache son variadas y en primer lugar se van a estudiar las nociones básicas de su aplicación pintar con colores planos en la pintura el color es plano es otra de los pasos otra de las etapas un color plano es el que carece de valoración de tono el gouache permite aplicación una vez se ofrece un aspecto uniforme y mate sin alteraciones de textura o brillo se requiere esto requiere decir que se puede pintar una superficie de un color cualquiera donde deja la pintura a medias y terminará al día siguiente sin embargo existen cortes entre las uniones del tono y nuevo con el anterior donde facilita la pintura de sol este procedimiento donde se hace la primera etapa la primera capa la primera mano como manchado de la superficie lo que se denomina el manchado en otras técnicas como el acrílico el óleo la acuarela cuando posteriormente al secado se pueden lograr diversos detalles aplicando otras capas y capas hasta lograr efectos y detalles otra etapa es superponer las capas las capas del gouache se superponen fácilmente porque su secado es rápido hay otra forma donde se aplica colores claros sobre colores oscuros primeras capas de colores oscuros luego se utilizan colores claros para resaltar para degradar para hacer las valoraciones para lograr texturas lograr detalles lograr formas donde la opacidad de la pintura del gouache y la posibilidad de trabajar por capas permite pintar sobre un color oscuro o con otros más claros en el ejercicio que se está realizando el árbol por ejemplo la pintura de un árbol se pinta con una tonidad de sombra tutada muy densa y este color servirá de base para una posterior intervención con un color más luminoso primero se aplica el color oscuro para luego ir sacando volúmenes formas detalles con colores más claros o posterior con colores más luminosos la importancia de escoger un color y aplicarlo sobre un cuadro es donde debe utilizarse la manera de manchar los colores limpios de no manchar los colores limpios de la paleta procedimiento aplicación de color limpieza de la herramienta y volver a utilizar otro color la opacidad y perfilado de la forma la opacidad del guache es posible realizar un acabado perfecto de formas que se han elaborado durante la sesión y la superposición de capas donde se puede realizar directamente o mediante fusión de un color sobre otro en este sencillo ejercicio en una práctica se realiza el acabado con dos tratamientos diferentes de la pincelada por ejemplo hoja de los árboles y la hoja de los árboles y los oscuros del fondo se pintan con pequeñas zonas de color superpuestos al fondo en combo en cambio sobre la hierba del primer término se realizan tratamientos de colores diferentes trazos alargados finos aunque la pintura es opaca se aplica con una cierta carga de humedad donde el color es inferior se ablanda y si es posible arrastrar parte del mismo vamos a pasar a otro tipo de de dibujo en sí el concepto que el dibujo representa en sí un medio de expresión por medio del cual las personas plasman una idea en un plano la idea es expresar lo que la persona tiene en el pensamiento y proyectarlo por medio de la forma ya no hay más que expresar representar sobre un soporte sobre una un soporte un material la idea que desea representar la imagen de la imagen de la imaginación o algo que sea sobre algo real la representación de algo real creativo o de la imaginación el mecanismo de expresión viene a ser un sustituto ideal de las palabras del mismo donde se emplea con la idea de que la persona pueda encontrar otros medios para comunicar sus pensamientos el dibujo no es más que la comunicación visual la comunicación la expresión de cada persona donde a través del dibujo demuestra lo que se tenga en mente la comunicación visual que se establece a través del dibujo es única ya que las personas desean conocer cómo se manifestar simplemente por medio del dibujo y se generan de una forma manual pudiendo ser también por medio de la computadora gracias a las múltiples herramientas tecnológicas que existen hoy en día esto es en la evolución del arte la evolución en el caso del dibujo desde su inicio pues se dieron los dibujos simbólicos dibujos sencillos comunes prácticos donde el hombre expresaba emociones y sentimientos de diferentes actividades realizadas en la cacería en la pesca en la agricultura y demás formas de vida donde eran representados a través del dibujo con trazos sobre las paredes sobre árboles sobre el suelo sobre las cavernas con los conocidos dibujos históricos en la clasificación del dibujo el dibujo técnico clasifica como uno de los dibujos según la forma de confección el dibujo a lápiz dibujo a tinta y el dibujo original y la reproducción el dibujo a lápiz cualquiera de los dibujos anteriores realizados a la dibujo a tinta idea pero ejecutado a tinta el original el dibujo realizado por primera vez y en general sobre papel traslúcido la reproducción copia de un dibujo original obtenida por cualquier procedimiento donde constituyen los dibujos utilizados en la práctica diaria pues los originales son normalmente conservados y activados cuidadosamente tomándose además las medidas de seguridad conveniente algo más sobre el dibujo artístico se define como el tipo de dibujo que sirve para expresar ideas filosóficas o estéticas así como sentimientos y emociones el artista cuando dibuja cosas las dibuja tal como las ve emocionalmente de acuerdo con su propia y peculiar manera de percibir la realidad de un entorno el tipo de dibujo requiere actitudes especiales como las personales y naturales características del dibujo artístico las características del dibujo artístico cualquiera puede ser dibujante pero no cualquiera puede ser un buen dibujante es un dicho muy conocido entre los artistas puede ser se debe a que quien quiera dibujar debe conocer muy bien no solo las técnicas y procedimientos de dibujo sino su entorno y cada elemento que hay en él por esto hay que ser muy observador sobre todo paciente pues todo dibujo sale a la primera vez no sale a la primera vez ¿verdad? siempre hay que ir con la práctica el paso a paso el diseño el boceto el encajado la aplicación de la técnica siempre se ir paso a paso no siempre se obtiene la forma la figura de una sola vez de un solo trazo siempre hay que ir pasando por las diferentes prácticas diferentes procedimientos para poder ir logrando la forma real natural o de la imaginación de lo que se desea representar un dibujo artístico es la representación gráfica mediante un solo color en dos dimensiones en este caso el soporte de trabajo o aquello que el ojo ve en tres dimensiones es decir los aspectos que presenta toda imagen forma y volumen dibujo es la técnica básica de todas las artes plásticas detrás de toda pintura escritura diseño etc se vislumbran a la ejecución de un dibujo previo ya sea real o mental en el caso del dibujo todo arte toda toda la demás arte deben o inician con el diseño previo desde el punto la línea el volumen la forma el detalle color siempre se inicia debe iniciar con su diseño previo a la temática a la a la expresión de lo que se desea lograr ya siempre a pesar de que como dice acá el dibujo es la técnica básica de todas las artes plásticas ya sea una pintura una escultura un diseño se vislumbra la ejecución de un dibujo previo ya sea real o mental siempre se inicia con el boceto previo no todo se hace o se logra detallando obteniendo la parte acabada del arte si no pasa por el dibujo previo si no pasa por el dibujo previo por el boceto previo de cada arte de cada dibujo de cada temática otro de los tipos de dibujo es el dibujo técnico en el dibujo técnico se dice que el dibujo es el lenguaje gráfico universal normalizado por medio del cual se manifiesta una expresión precisa y exacta y su objetivo principal es la exactitud precisamente las actitudes para esta clase de dibujos por lo general son adquiridas es decir que se llega a él a través de un proceso de conocimiento y aprendizaje el dibujo técnico se subdivide en dibujo técnico especializado según la necesidad o aplicación donde los más utilizados o difundidos en el entorno técnico profesional cada uno de se caracteriza porque utiliza una simbología propia y específica generalmente normalizada legalmente dentro del dibujo técnico que pueden mencionar se conoce como el dibujo mecánico o industrial dibujo sanitario dibujo urbanístico dibujo topográfico dibujo geológico dibujo arquitectónico dibujo electrónico y dibujo eléctrico todos estos estas áreas todas estas otras áreas pertenecen a lo que es el dibujo técnico dentro del dibujo técnico es un lenguaje gráfico que permite representar diseños en función de normas de tipo nacionales e internacionales desarrollar competencias a través de prácticas genera disciplinas mediante adquisición de procedimientos y se adquiere destreza con ejercicios y un poco más sobre lo que es el libro técnico de clasificación de clasificación continuamos acá entonces con geométrico la parte del dibujo geométrico es aquel que se representa por medio de las gráficas planas donde un dibujo geométrico constituye un verdadero y novedoso sistema de enseñanza estructurado para agrandizar tanto al alumno de los primeros años de la escuela como a los de la escuela o la facultad de las universidades de arquitectura de ingeniería bachillerato de créditos mercantiles o un rápido modelo y posterior dominio de las manos sobre el plano en cuanto al dibujo geométrico se terminan trazos realizados con fundamentos geométricos claridad y precisión en las medidas y formas donde se usan lápices de minadura grafitos y el satinado además de las herramientas tecnológicas que actualmente se conoce para facilitar o para hacer con características o formas más rápidas estos tipos de dibujos otra forma de realizar con el dibujo geométrico con diseños ornamentales utilizando cuadriculados donde se van creando las diferentes formas geométricas y la creación de diseños con estos diferentes estilos que lo observamos en diferentes áreas diferentes áreas de los comercios de la sociedad de interiores podemos observar los tipos de formas o diseños geométricos de por ejemplo en los pisos los rasos en diseños de las decoraciones de todo esto podemos observar este tipo de diseño y que con esto aplicado desde el simple lápiz hasta las diferentes técnicas de dibujo y pintura que puede aplicarse para lograr los diferentes detalles en cuanto al dibujo arquitectónico existen diversos tipos de dibujos arquitectónicos los planos de arquitectura por ejemplo son esquemas desarrollados desde una perspectiva aérea para mostrar cómo se distribuyen los espacios en un nivel determinado de una construcción estos dibujos arquitectónicos pueden compararse con un mapa desde un punto de vista técnico el dibujo arquitectónico permite representar una sección horizontal de una construcción por convención donde esta está rebanada o realizada a una altitud de un metro por encima del nivel del suelo que solo permite ver los muros las puertas y las ventanas entre otras partes del nivel de incuestión en el caso del dibujo arquitectónico que se refiere más sobre todo al dibujo de plano a los dibujos de diseño de arquitectura pero con esto también hay otras herramientas que se inició con el lápiz y hasta ahora pues existen los el dibujo a través del autocad a través de la tecnología donde permite desarrollar estos diseños en movimiento en videos donde se puede observar o representar conocer partes de una construcción partes de una arquitectura solo con el movimiento del del mouse utilizando los programas de tecnología para este tipo de dibujo otro de los dibujos dos tipos de dibujo es el el dibujo a mano alzada dibujo animado a mano alzada el dibujo a mano alzada dibujo animado a mano alzada un dibujo es una representación gráfica de una imagen que se crea a través de delineaciones y trazos de acuerdo a su característica donde es posible calificar los dibujos de distintas maneras se llama dibujo a mano alzada el que se realiza de forma directa sin boceto previo y sin correcciones o modificaciones posteriores donde se trata por por lo tanto de dibujar creando sobre las manchas utilizando solamente un lápiz un bolígrafo o otra herramienta para realizar los trazos en algunas regiones es habitual que haya caricaturistas que ofrecen dibujos a mano alzada a los que donde transeúntes o a quienes se encuentran en un determinado sitio en estos casos el dibujante se encarga de hacer una caricatura de aquel que se se le pega un un dicho bien dibujado sobre un papel o lámina sobre estos casos de soporte que luego se le entrega al comprador para que lleve a cabo algún trabajo previo son aquellos dibujos previamente donde se transforma a un dibujo animado algo que está observando de una forma real o natural por la necesidad de dominar el instrumento con precisión la creación de un dibujo a mano alzada requiere un dominio preciso a lápiz o del instrumento usado además de una buena capacidad de observación para transmitir los detalles al papel en cambio otro tipo de dibujos como dibujos geométricos o dibujos técnicos que se llevan a cabo con la ayuda de distintas disposiciones o necesitan de una serie de pasos o etapas se considera además de todo lo expuesto para que poder conseguir realizar dibujos a mano alzada se hace necesario no solo tener la correspondiente habilidad sino también haberla desarrollado mediante distintos ejercicios en este caso entre las más adecuadas están los siguientes pasos realizar dibujos con líneas que vienen a ser base de todo vocero aprender a realizar correctamente las líneas rectas y en adecuada dirección para dibujar a mano alzada hay que dominar el instrumento utilizado de manera precisa desarrollar lo que se conoce como croquis a mano alzada que consiste en dibujar lo que son aspectos importantes de cualquier diseño mejorar habilidades para dibujar arcos y círculos desarrollar lo que se conoce como técnicas de curvas ovaladas gracias a esto que consiste en dibujar lo que son elixir que consigue mejorar porque esas cuentan con una gran dificultad ya que combinan líneas rectas el dibujo a mano alzada con lápiz a la hora de realizar un dibujo a mano alzada con lápiz es importante conocer muy bien este tipo de material y es que depende del que se elija no solo que se facilita dificultará la tarea sino que además de conseguirla en un resultado o otro podemos establecer por ejemplo los lápices de tipo B o 2B que son mucho más blandos que los lápices H o 2H que por ejemplo son más duros otros consejos para aprender a dibujar a mano alzada son no presionar el lápiz sobre el papel para así conseguir que el trabajo sea mucho más sencillo y fluido respetar y mantener en el todo momento lo que son las proporciones formas detalles color textura la principal característica donde dibujo a mano alzada en definitiva es su inmediatez la observación o la idea de plasmar el papel sin ninguna intermediación y planificación por lo que se refleja el talento natural de la actriz no hay más que la práctica que desarrolla la habilidad de movimientos destrezas que se desarrollan al desarrollar cada línea cada forma cada detalle a través de el simple instrumento de la herramienta del ápice del instrumento más común más sencillo hasta las herramientas más o temáticas más complejas y con esto pues se me ha la conclusión de todo en cuanto a los tipos de dibujos desde el dibujo artístico y volviendo hasta el dibujo a mano alzada que viene a ser igual el inicio de todo dibujo de todo arte donde todos llegan pues o deben pasar por las diferentes etapas en la parte del dibujo desde la línea el boceto el diseño para poder lograr hasta un trabajo final pues igual que también las diferentes herramientas tecnológicas que nos permiten desarrollar en forma más directa más precisa los diferentes tipos de dibujos en el caso del dibujo arquitectónico dibujo geométrico que permiten pues la aplicación de estos diferentes programas para poder desarrollarlo de una forma más exacta o precisa que se en comparación con el dibujo artístico independientemente de las técnicas que se esté aplicando lo que se logra es lo que está dentro de la habilidad o creatividad de el artista en cuanto a las ideas una idea es una representación mental que surge a partir del razonamiento o de la imaginación de una persona donde está donde ella es considerada como el acto más básico del entendimiento al contemplar la manera o la mera acción de conocer algo el concepto de todo modo tiene varios usos una idea puede ser un plan o la voluntad de realizar algo puede tener una idea difícil una idea de lo difícil que es manejar el tema del dibujo o igual puede tener la idea de hacerlo de forma más rápida práctica o fácil concepto o frase de la idea una idea de observación una observación un pensamiento recurrente de una persona donde parece no poder resolver un boceto en el caso del dibujo una temática donde también se da la expresión de hacerse o la expresión del dibujo a la idea de representar algo vamos a concretarlo allí y con esto conocemos pues la 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 parte de los tipos de dibujo conocemos algunas técnicas de alguna forma de algunas explicaciones y los soportes que se necesitan para cada cada técnica para cada tipo de dibujo esto pues incluimos la actividad correspondiente a hoy que se ha o que se ha la la Gracias por ver el video.